Me operé del manguito rotador, salí muy bien en la operación. Se lo recomiendo a todas las personas que quieran operarse por él, construye tranquilo. Y esta es una buena alternativa, porque en ninguna parte ustedes van a encontrar una buena calidad de atención. Hicieron una reunión con el personal y aprovecharon de darnos varias indicaciones sobre programas de beneficios para los trabajadores. Y nos dieron el programa de construye tranquilo, nos indicaron los beneficios que tenía todo y bueno, yo no dudé en ingresar, o sea, me inscribí al tiro. En dos meses y medio me operaron y aquí estoy operadita, así que le agradezco eternamente a todas las personas que estuvieron conmigo, a los médicos. Todas las personas que quieran este programa, tómenlo, porque es muy bueno. Yo lo recomiendo del 100%, y el que no aproveche ahora, no lo va a aprovechar y después se va a arrepentir. Después de la operación mi vida cambió, no tengo el dolor que tenía, puedo caminar, puedo subir la escalera bien. Sí, no puedo hacer deporte, pero sí puedo hacer algunas cosas que no podía hacer antes, hasta que salió la operación. Me operé de prótesis total, de cadera, porque yo caminaba y mi dolor era insoportable. Desprograma siempre me llamando, descontroye tranquilo cómo iba, si me han atendido bien, si el doctor qué me dijo, cuándo me operan. Siempre me estaban constantemente preocupados de mí. Es algo que no a cualquier persona se le daba, porque yo estaba esperando la salud pública hace como 15 años, y todavía no salía la operación. Yo viví lo que es la salud pública con la salud privada. Entonces cuando es privada te atienden súper bien, tenía enfermeras cada tres horas, el doctor estaba ahí, los enfermeros. Y yo no tenía, como les explico, no tenía de dónde sacar mi plata para operarme, por ningún medio. Y gracias a Dios salió esta oportunidad en la empresa con el construye tranquilo y me operaron. Te ayudan. Es como resaltan en otra empresa con eso, porque en cualquier lado no te ven los ojos, no te ven los dientes. El programa les sirve a los trabajadores porque, como les digo, hay gente de población que no tiene el medio de constarse una operación. Entonces es difícil, es difícil para uno. Pero con este programa yo creo que es muy bueno. Te costean los exámenes, te costean la operación, te costean la kinesiología, los medicamentos. Así que, como les digo, estoy feliz de haberme operado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!